Es que tú me echas vaina con los pies y a mí no me gusta Y es como que bueno, pero si la vaina era tan en serio, me lo podías decir antes Y no que fuese una vaina, una causa de romper la relación Que dijera, ay mira, esos pisitos están bonitos Bienvenidos A un nuevo episodio de... Al menos dos ¿Cómo estás, Mando? Hello, dear Hello, no, cher Yo soy Mando y me acompaña mi señorísima madre, Inamar Soy Ile Yo soy Ile Antes era yo soy Ile, ahorita soy Ile Después vas a hacer Ile y después vas a hacer Le, ese E Mando y E Hello, dear, how are you? Fine, thank you on you Fine, thank you on you Yo te voy a decir una vaina que puede parecer no sé si ridículo o como que normal Pero a mí me gustan las personas O sea, tipo, hay gente Tipo, me gusta estar rodeado de gente Me gusta ser sociable y conocer gente Y te lo digo, no sé si como que sea muy... Opinión impopular Pero... Ok Hay mucha gente que dice esta frase típica en inglés que es Oh my god, I hate people Wow Que odian a la gente Ay no, que feo ¿Odias a la gente? No, para nada, me encanta la gente ¿Tú piensas que la gente es una ladilla? Que la gente... No, pero hay gente ladilla Hay gente ladilla Hay gente ladilla Claro, pero a nivel macro No, 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 para nada, todo lo contrario, me encanta la gente La gente es una mierda, la gente es una ladilla No, 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 me encanta la gente Que hay gente que dice que, no sé, que los animales son lo mejor Porque la gente es una cagada Porque un perro nunca te va a traicionar Y es porque, bueno, no sé O sea, yo creo que los perros también son cool Y la gente también es cool Definitivamente Yo pienso que la gente que dice eso es porque ha sufrido mucha traición Mucho desamor Pero mira, antes de que... No sé, creo yo Antes de que vayas para allá Que ya vamos ahí para allá Te quería decir que es muy cool porque Tú y yo llevamos unos cuantos episodios de podcast, ¿no? Sí Tú, madre mía Y yo, hijo tuyo Hijo mío Y realmente en pocos episodios Hemos conocido tantas cosas Que no sabíamos el uno del otro Ciertamente Y chica ha estado bien cool Bien chévere porque Muy cool Porque demuestra que uno conoce muy poco de cada persona Que tú piensas que conoces mucho Porque es tu mamá, tu papá, tu hijo Tu nieto, tu hermano, etcétera Y... Coño, también demuestra que no te tienes que ir a una celebridad A alguien como que importante para pensar No, esa persona es cool Quiero conocerla más Tipo, mira, estamos aquí choma Cerquita Cerquita El número one El número one Entonces... Y... Me salió podcast Coño, hay un podcast nuevo que está bien de pinga Que se llama Limonada Y ellos literalmente lo que hacen es que montan su estancito Su mantelito con unos limones Ok Y son dos Tony y Daniel Literalmente entrevistan a gente cualquiera Me parece muy bien De que vaya pasando por ahí No importa nacionalidad Bueno, que hablan español, me imagino Ok Y te das cuenta que en verdad la gente normal y común es de pinga y es interesante Es súper cool Es súper interesante Y es cómica y tiene cuentos interesantes o locos y... Creo que todos tenemos cuentos interesantes Y coño, está bueno Está bueno Por supuesto Pero lo que pasa es que no nos damos la oportunidad de conocer a alguien más allá del small talk Ok Que lo llaman aquí, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Sí, fine, thank you on you Fine, thank you on you Este fue nuestro podcast, imagínate Terminaría ahí como en el segundo 20 Claro, claro Porque ya solamente saludarte Y es... Y a veces un saludo tan político, ¿no? Y de que no te interesa realmente cómo está el otro No te interesa No No te interesa No Tú dices, hola, ¿cómo estás? Bien, how are you? Sí, pero en realidad no estás ni siquiera escuchando cómo está la otra persona, ¿no? Y si la persona te dice, estoy bien Bueno, ya, estás bien Ajá No ahondas más, ¿no? Y si te dice que estás mal Y si te dice que estás mal Entonces ahí sí como que te interesas un poquito más Ajá Pero no sé qué tanto por interés real o por el morbo Claro Por el morbo de saber, oh Pero también O de repente, oye, mira, sí, estás jodido Déjame ver si le puedo echar una mano Y si no se la puedo echar, no importa Por lo menos me entero del chisme y lo puedo contar No, y está cool que hay interés, coño, esto no estoy bien Porque, bueno, se pone la persona vulnerable Y se ahonda en la conexión Ahora hay momentos también, ¿no? Claro Que tú vayas a una rumba, eh, pero ¿cómo estás? Mal Coño, coño, hermanito Cuéntame en otro momento Sí, coño, yo venía, yo estaba vibrando alto Y me acabas de tumbar mi vibración Ok, ok O sea, tú crees que cuando uno va a contar algo malo O vas a contar una historia negativa Debes buscar primero a la persona No a todas las personas tú le puedes contar algo Algo malo Porque lo van a estar en tu contra Exactamente Y te van a traicionar Pero, mando, ya vas, cálmate Y no solamente una vez O sea, una vez que elegiste la persona Tienes que elegir el lugar y el momento adecuado ¿Cierto? Cierto Ok, está bien Me parece buena idea Pero tú al principio del episodio dijiste algo interesante Que es que hay gente que no le gusta a la gente Sí Y que quizás Eso viene a causa de que hay gente Que ha sido maltratada, traicionada Sí Quizás a través del amor Dicen que del amor al odio hay un paso, ¿no? Hay un paso ¿Estás de acuerdo? Ciertamente, sí Sí, tú lo ves a diario, ¿no? Parejas que se amaban, se adoraban Y no solamente en la vida real Sino en multimedia, ¿no? En las redes sociales Y al día siguiente se odian Que es más iriente Matar ¿Qué es más iriente? El dolor No, el dolor Bueno, el dolor, no El odio O la indiferencia La indiferencia ¿Sabes qué? Definitivamente Ahí No, no, no Vengo yo No que tú me hayas preguntado a mí Pero yo te voy a echar el cuento De la primera vez que me rompieron el corazón Y creo que la única en verdad O sea, tipo Mi primer corazoncito roto Tú no sabes No No me has contado Bueno, yo estaba con mi primera noviecita Novia No noviecita, novia Novia Mi primera novia Noviacita Noviacita como que era chiquita Era Bueno, yo tenía 16 añitos No que era chiquita de edad Sino como que era un noviazgo pequeñito Bueno, algo significante No, pero sí fue significante Y después estaba haciendo una pregunta ¿Sí fue significante? Yo tenía mi primera noviazgo Yo tenía mi primera noviazgo Y no duramos mucho Pero lo que duramos fue cool Y fue bonito Y ya está enamorado Ok Y ella dice que ella de mí ¿No sabemos? Claro, seguramente sí No sabemos Sí, sí, seguro sí Ella sabrá Sí Pero, total que Ella lleva como una semana rara ¿Sabes? Cuando uno nota que la caraja está rara Ajá Que te responde así como que sin mucho amor Seca Ah, ya, ya Ay, papá Ahí viene algo malo Lo que se viene Sí, porque siempre que alguien te dice eso Es porque te van a decir algo malo Tenemos que hablar Definitivamente Tenemos que hablar Entonces nos encontramos No sé si fue incómodo No creo que haya sido incómodo Pero fue medio raro Y como que en lo que quedamos En el tenemos que hablar Fue en darnos un tiempo Que es algo Eso es como raro también Un limbo raroso Con el que hoy no lo haría Ok Entonces nos dimos un tiempo Ok Resulta que en ese tiempo Estábamos así como que Yo no sabía si hablarle Si no Como que no le hablé por dos días Y vino un amigo Y me invitó Al mall Al centro comercial A comernos un helado Ok Y habían dos amigas de nosotros O sea, dos amigas Random Random Ok No tan random Porque esas amigas Eran también Creo que amigas de mi ex Ok De esta chama Ok O sea, ¿qué es tu ex? Escuchaste Escuchaste drama Escuchaste drama Y me promoto Una tercera persona Que las conocía ambas Del mismo colegio Le sapió a mi ex Que es que yo estaba En un double date O por lo menos Eso fue lo que yo me enteré después Que lengua O sea, vienen como tres Pero tú estabas en el break Tú estabas en el break De tu relación Y saliste con un amigo Y llegaron dos amigas Sí, fue tipo normal Ok, no fue un double date No, cualquiera No fue un double date Tú eras inocente Luego Es como que el sábado Habíamos hablado Y era como que Bueno, estaba como que Ella ahí normalito Y el domingo le hablo Y no me responde Y no me responde Y hasta todas estas Yo no sabía nada De lo del double date Este que le dijo la otra Y escucha este chisme Y la caraja empieza a tuitear Cuando existía Twitter Ahorita sería exear Porque es ex Pero empieza a tuitear Que tú no sabes lo que tenías Nunca me valoraste Y tweets así en esta línea De Indirectas, directas Yo lo di todo por ti Y mira con lo que me saliste Y un poco de ANG Yo me imagino que este pedo es conmigo Y no tengo ni puta idea de por qué Y le escribí Tú inocente Mira, ¿y qué pasó aquí? Y me sacó la típica de mujer Coño, mujeres No sean así Ay, no, verdad No sean así, mujeres Tú sabrás Tú sabrás lo que hiciste Y yo, ah ¿Me puedes explicar qué pasó? Que no sé Estamos bien, más o menos Bueno, bien, bien Pero no este drama Y este show Y este tweets Y esta vaina Ok, ¿cuál es el drama? No, no Dime tú Pero es que no sé De qué estás hablando Y ahí me soltó la bombita Es que No, es que Me contaron Que estuviste en un double Date, no sé qué va Y yo le dije Pero, ah, ah Con fulanita y menejencita Y sí Y yo, marico Pero si esto fue Ni siquiera sabía que estaban O sea, tipo Un encuentro casual No fue nada romántico No fue nada de nada Ok Y bueno, no Se arrachó Lo agarró de eso Yo creo que de excusa Para terminarme Ok Y luego yo le dije Y esto fue lo peor Luego yo le dije Bueno, pero Pero vamos a hablar Vamos a vernos en persona Tipo Ok Explícame ¿Cuál fue el peor? Sí, cuál fue el peor O sea Ok Sí, ¿no? Y me dijo No, es que estoy ocupada hoy Ah, bueno Mañana No, es que Voy a estar estudiando Bueno ¿Hasta mañana? El miércoles No, es que Está difícil Mejor no Ok Dejemoslo de aquí pues Y Merico Entonces fue Fue eso Fue El silencio Lo que más me dolió Ok Entonces ¿Supiste alguna vez Por qué terminaron? Bueno No sé Porque la rechazo Porque al final Creo que fue una excusa Para terminarme Ok Pero nada O sea Inmadureces de Ojo, no la juzgo Simplemente como que Inmadureces de De uno Escarajito Ok Pero Hay una canción Hay muchas canciones De despecho Y de Corazones rotos Pero hay una en particular Que creo que mucha gente No pensaría Que es como Tan dura Pero yo siento que sí Se llama Nothing The script ¿The script? Creo que es The script Nothing ¿Y qué dice la canción? No sé Nada Nothing Esa palabra Tú te la sabes Ok No eres la más Sí, sí Pero dice ¿La más qué? La más bilingüe no eres No eres Pero Pero Nothing Es nada Es de las pocas palabras Que sabes Tú sabes Tú sabes Hello, so sorry Nothing Nothing Ok Nothing Entonces la canción dice Pero no es que tú me dices ¿Qué dice la canción? Coño, no puede ser que diga nada Tiene que Algo tiene que decir Ok La canción dice La canción dice Nothing Sí, la canción dice Ok I wanted words Ok But All I heard Was nothing Ok Dígase Yo quería palabras Y todo lo que escuché Fue nada Ok Entonces habla de que Él estaba La canción dice Como que estaba borracho Estoy con mis amigos Y mis amigos Me están agarrando Porque yo lo que quiero Es ir a buscarla Porque la quiero convencer Y lo que escuché Fue nada Ok O sea que no te den Ni siquiera la oportunidad De mirarte a la cara Y decirte Mira, esto fue para sí Y para que tú tengas Por lo menos un mini cierre ¿No? Ok No me dio nada Hacía falta que tuvieran un cierre Yo creo que sí ¿Tú crees que necesitas? No, bueno, ya no Pero pues esto fue hace O sea, que lo necesitaste En el momento Esto fue hace 11 años Pero en su momento Verga, eso me dolió O sea, me dolió Fue la La falta de interés En O la falta La falta de respeto, chica Ok Eso fue una falta de respeto Ok Porque yo dije Coño, una persona Que te quiso Que te Que te amó Y te dio besitos Y quizás algo más No sabemos Oh my gosh Y fue una persona íntima En muchos aspectos contigo Coño, me pareció que Me merecía un mínimo De respeto De Tú merecías respeto Sí, de mirarme la cara Y yo no O sea, yo nada más quería Como que coño Que tuvieramos una conversación Cara a cara Entonces Ese fin de semana Ok Me fui yo a A una vaina Estos retiros de campamento De casualidad Ok Y era yo Escuchando la canción Es peor que sufrir Porque La canción de Jason Mraz Que tocó a ti Que tocó la guitarra Que tenemos un Instagram Tocando esa canción Ok La canción se llama I won't give up No me rendiré No me rendiré Entonces te podrás imaginar Este huevonzón Ok Después de De que le faltan El respeto De esa manera Ajá Ella que lo está viendo Este capítulo Que yo no sé que la está viendo Y Y Escuchando I won't give up Como que no Porque yo todavía tengo fe Y tengo esperanza ¿Y si tenías esperanza? Porque yo tenía esta retórica De que coño Que es ella Que es la más linda De que De que es la más Ella va a ser la madre De mis hijos Sí Y dije Qué pedazo de Huevón Guau Y Ese fue mi primera Mi primer heartbreak Mi primer guayabo Mi primer Ok Desamor Y Y Y bueno Después hubo una historia Más o menos Así que no Nunca regresamos Oficialmente Y después hubo otras historias Ahí que ella va a recriminar Que yo hice ¿Te aportaste mal? Me aporté un poquito mal No en venganza Sino en Casualidad pues Sino en No le debo nada a ella Ok Está bien No como que Ah porque tú me hiciste eso Entonces yo voy a estar Con esta persona Porque esta persona Es amiga tuya Ah ya ya Y este cuento Va a estar bueno No fue así Sino fue como que Yo no sé Tú lo dijiste Sino fue más como que Mira Esta oportunidad se presentó Y lo llegué a pensar Coño ¿Será que debería? No Porque Esta chapa Respeto Le dije No Yo no le debo nada No Entonces no fue en venganza Sino fue en Ella no se aportó bien conmigo Yo no tengo Porque Y además que después que terminan Terminaron O sea no tienes que darle explicaciones a nadie Es así Digo yo Es así Pero si Muchas veces ocurre eso Yo no la voy a justificar No la voy a justificar No la voy a justificar Me refiero Dile Mira coño Tu peta No no le voy a decir eso Mira Me refiero al cierre Y no solamente eso ocurre A veces con Con relaciones de pareja Sino también con amistades A veces La gente se aleja Y tú no sabes por qué Ok Me ha pasado ya Este Con un par de personas Que Que bueno Se fueron de mi vida Y yo Te aplicaron la que La que De la diferencia La que mi generación Y la de abajo Ah yo creo que esto también puede haber aplicado ahí ¿Qué cosa? Hoy en día lo llaman ghosting Ok Que es como fantasmear ¿No? Ok O sea desaparezco Y no te respondo los mensajes Te bloqueo de todo Y ya O no te bloqueo Sino simplemente no te respondo Es difícil Yo soy muy rápida Yo soy muy rápida en entender Ok O sea si yo te escribo dos veces O tres Y tú no me respondes O me respondes de una manera así como tajante Yo no te escribo la cuarta Ok Ojo No significa que si tú no me respondes O sea yo sé que hay personas que no les gusta llamar Que no les gusta responder mensajes Y chévere Yo las puedo llamar dos o doscientas veces Pero si una persona que normalmente responde mensajes Que normalmente te llama No te llama O tú la llamaste y no te respondió Y la llamaste una segunda vez y no te respondió Yo no la vuelvo a llamar más Y yo soy tajante de que yo borro el contacto O sea como para que no me vuelva a dar ni siquiera las ganas de volver a escribirle O sea borro el contacto Soy capaz de borrar la foto que tengo con esa persona Y es como que esa persona no existió Ok No existió Pero no con rencor No con odio No con Ya va O sea A mí me parece saludable Sí yo creo Hay gente que lo ve como inmaduro Hay gente que lo ve como inmaduro Yo lo veo como saludable Como de Yo creo que es muy saludable Yo creo que si tú no quieres O sea una relación es de dos Mínimo O hasta tres o más Al menos dos Al menos dos Sí al menos dos Una relación de al menos dos Pero no me refiero a relación amorosa A relación de cualquier tipo Ok Es de al menos dos personas ¿Verdad? Si uno de los dos no quiere no hay relación No hay relación Ok Yo puedo querer muchísimo Estar contigo Salir contigo Ser amiga tuya Pero si tú no quieres No hay relación Entonces Si una de las dos personas no quiere Diciéndolo o no diciéndolo Con ghosting o sin ghosting O con indiferencia O con no responder Es suficiente Y yo sí creo Yo sí creo que el silencio Es una respuesta Sí Es mardita No sé si es mardita Pero es una respuesta Y esa respuesta Puede ser interpretada Que es lo que yo creo Que muchas veces No nos gusta Y es que tú la puedes interpretar Como tú quieras Por ejemplo Yo podría interpretarlo Como que Simplemente No tengo nada que decirte O sea Esa persona no tenía Nada más que decirte No tenía O sea Y no es que lo estaba haciendo De maldad Es que simplemente No tenía nada que decirte Número uno Número dos Pero creo que ahí está Un poquito más justificada Si yo hubiese sido Un hijo de puta Un patán Yo hubiese montado cachos Pero Pero sí Pero sí Coño Estábamos bien Nunca pasó nada malo Nada grave Entonces Yo me voy a odiar Porque ahorita somos panas Y les hago con esto Pero ¿Ustedes son panas? Sí Por eso es que estoy jodiendo De que no le voy a decir Nombres, etc Ok Yo no sé si se recuerda De este Pero ella tiene un pedo Con los pies Un trauma ¿Pisciana? No sé si No, ella Ella es de otro Porque los piscianos Tenemos normalmente Problemas con los pies No, a mí me gustan mis pies No, no, no Pero nos tropezamos Nos caemos Nos golpeamos Ah, no, no Tenemos esquí Me refiero a que ella tiene Me refiero a que ella tiene Me refiero a que ella tiene Fobia con los pies O sea, como que le dan asco Les dan asco Ok, ok, ok Les dan asco Y no que fuese una causa De romper la relación Ok Y yo era Ay, mira Esos piecitos tan bonitos Y yo, en verdad Me da repugnante Me refugna Que me toques los pies No me lo toques, por favor Ya, hay una Entiendes Pero fue de la nada A Y ese era Me tocabas los pies Y ese era tu fetiche Tocara los pies No, no, es que era mi fetiche Pero yo No, no sé Es que yo soy un muchacho Hay gente que tiene ese fetiche Es que yo soy un muchacho Echadorcito de varillas Ok, si eres Si eres Entonces Entonces nada Entonces bueno Lo segundo que te iba a decir O sea A veces pasa eso Que la gente Se va de tu vida Y no dice nada Porque no tiene nada que decir Creo que también es más justificado Si A ver Si le hiciste una hija de putada O si Estuvieron sabiendo que si Tres veces Dos o tres veces Que es como que Mira, pero Óyeme Pero Ok Pero simplemente puede ser eso La segunda puede ser Que ella Esa misma persona No sabe por qué Pero ya no le sale Estar ahí ¿Sabes? Y no tiene una explicación Ni siquiera para ella Para ella misma De qué es lo que le pasa Y no No sabe explicarlo Explicarlo con palabras No tiene idea Pero entonces tú dirías No hay un deber De la persona De explicar Yo creo que sería una cortesía De explicar Aunque sea de Mira, no sé por qué Pero si ni siquiera Puedes decir No sé por qué Ok Entonces, verga Es una vaina difícil De asimilar Claro Y tú estás involucrado Sentimentalmente Estoy de acuerdo Si has invertido Tiempo y sentimientos Y que te digan así De la nada Y ya Es difícil Es difícil Es difícil, claro Número tres No me has dejado decirte Un número tres Un número tres No te he dejado Puede ser que la persona No te quiera herir Ok Puede ser que la persona Ya no te quiera Y no tiene Las bolas De decirte en tu cara Ya no te quiero Entonces es una persona Cobarde Puede ser Cobarde Cobarde Eres una cobarde Mira Puede ser por cobardía Puede ser por miedo Hay gente que no le gusta La confrontación Y no quiere Estar en ese momento Donde tú me dices Yo te digo Donde Sabes O sea No quiere la confrontación O simplemente eso No te quiere hacer sufrir No tiene el guáramo La capacidad de decirte Mira Ya no te quiero No quiero estar en esta relación Nunca te quise ¿Te imaginas? Podría ser Podría ser Nunca te quise Nunca te quise O yo pensaba Que tú eras de una manera Y eres de otra Yo tenía unas expectativas contigo Que tú no llenaste Podría ser Podría ser Te voy a hacer una pregunta ¿Cuántas veces a ti Crees tú que te han roto el corazón? Yo diría que varias Yo diría que varias De verdad que si tú me pides Un episodio No Una historia específica Pero No 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 te la No, sí 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 Te voy a contar una Pero no te pedí que me cuentes una Te dije cuántas Muchas Tienes un problema Varias Varias Yo no quería hacer Varias Es que te dijera esto Pero Tú tienes un problema Tú nunca me has dicho eso No Siempre me lo dices Siempre me dices Que tengo un problema Y yo siempre te digo Que tengo varios Este Pero no En realidad Yo no tengo problemas Más de uno No tengo No tengo Pero sí creo Sí creo No me vas a responder No, no, sí he tenido varios Pero no sé O sea Muchas veces me han roto el corazón Muchas veces Tú eres muy enamoradizada No, es que yo He tenido varios novios Pues No, bueno Pero En 60 años He tenido varios novios No te voy a dejar que te agregues más de la que tienes Bueno, está bien Yo tuve esa, esa y ya Y aprendí mucho Aprendí mucho Aprendí Sí Sí Me di mis coñazos Y después ¿Sabes qué es? Lo creo que creo yo Que más aprendí es A nunca estar en la palma de alguien más ¿En la palma? En la palma O sea que te tengan aquí En la palma de la mano O sea que te tengan comiendo en la mano Que te tengan comiendo Es lo peor que puedes hacer tú En una relación O si quieres estar Ser atractivo para alguien Porque creo que como muchas personas Yo he estado en la palma de alguien más Y he tenido a alguien en mi palma Y no es atractivo Es ser atractivo Te haces muy vulnerable A ti y a esa otra persona Sí, te haces muy vulnerable A ser tratado mal A ser Bueno, pero no todo el mundo te va a tratar mal Despojado Entonces cuando tú aprendes esa lección Te das tu respeto Y te das tu lugar Te respetas a ti mismo Y haces que lo demás te respete Y te das tu lugar Entonces sí, sufrí Pero me ayudó muchísimo A jugar este vaivén Que uno tiene con las féminas Este toma y dame Si se quiere Ok Ok Porque yo creo que está bien Que le rompan el corazón a uno O sea, yo creo que Yo creo que es parte de la vida Es parte de la vida Es parte de la vida Si no la vida sería un tanto aburrida Es más, creo que de esos traumas De esas experiencias negativas Es de donde realmente se aprende Y que sabes que te voy a decir Hay un proverbio Bueno, hay gente que dice Como que el proverbio El mensaje del proverbio es Nada es bueno o malo de por sí Las cosas pasan Y no sabes si van a tener un outcome Un resultado positivo o negativo Y el proverbio es una vaina china Que no sé si tú lo sabes Hay muchas versiones Pero es algo así como que Estaba un granjero en China Y vaina Y resulta que Viene el hijo del carajito Y se rompe la pierna El hijo del granjero Y se rompe la pierna Y viene una persona y le dice Coño, mis condolencias Debe ser muy difícil Y el granjero le dice Bueno o malo No sabemos ¿Ok? Ok Y después viene la guerra Y vienen a reclutar Ok Y que pasó No se llevan al carajito Porque Tienen la pierna rota Tienen la pierna rota Y viene el mismo carajo Y le dice Coño, felicitaciones Que bueno que tu hijo No va a perder en la guerra Y le dice Bueno o malo No sabemos Y así pasan Como que otro tipo de vainas Ok Cosas que uno Inicialmente Pensaría que son horribles Al final puede que no sean horribles Y cosas que sean súper buenas De repente también tiene un lado Tiene un lado malo Por supuesto O el que se gana la lotería Y después se vuelve loco Y lo pierde todo Ok Y le pierde sentido a la vida Y se termina suicidando Y empiezas Ah el dinero Gané un millón O trescientos millones de dólares Felicidades Y después terminan No sé Drogadictos Etcétera Bueno o malo No sabemos Entonces Creo que las rupturas Son una de esas cosas Que No son necesariamente buenas No son necesariamente malas A menos que coño Sea abusada No sé Mentalmente Sexualmente Ahí coño Por favor sal de esa verga Claro Pero si no Bueno Son experiencias de la vida Por supuesto Y lo importante Yo siempre pienso que es Aprender O sea De lo que te pase Sobre todo Sobre todo lo malo Porque lo malo Es lo que aprendemos Aprender Aprender para que no te vuelva a pasar Eso lo decía Es como Vibrayan Ok ¿Sí? Aprender para que no te vuelva a pasar Ok O que cuando esté pasando Ya puedas agarrarlo en el aire Y salir de esa situación Lo más pronto posible Al menos dos Al menos dos personas Que nos están viendo Al menos dos Creo que no es lo ideal ¿No? No sé si hay una pizca de raniza Ahí Pero no Sí, no No había nada raro De paso no se parecían No, no Ah, ok Bueno En algunas cosas sí En lo hijo de puta que eran Perros inmundos Digamos que En los perros inmundos Están infieles Ajá En los perros inmundos Están infieles Ese tema no lo vamos a tocar No, no Estamos tocando el desamor El desamor Y los heartbreaks Pero el desamor El desamor ¿Qué es el desamor en tus palabras? Ya, pero el desamor Podría ser que tú te enamoras de alguien Y esa persona no se enamora de ti Uy, sí Eso Eso realmente Me ha pasado No No Creo que no Creo que no Creo que cuando me enamoré de alguien Esa persona también se enamoró de mí Cuando Cuando no eres correspondido Cuando tu amor no es correspondido Sí Eso es doloroso Es doloroso O Ya sea porque le gusta Otra persona O la persona ya está en una relación O la persona está en un matrimonio Y tú dices Coño, pero es que si tú te divorcias Nosotros Pero no Es que los niños No Es que no sé qué vaina O Hay una canción De un carajo ¿Estás viendo el sol? No No me está dando Ajá Bien hecho Hay una canción de un carajo No es Sam Smith Es otro Otro Creo que es Callum Scott Algo así Y él es gay Abiertamente gay Y la canción Tú le escuchas El dolor en la canción Porque La canción Habla de Un carajo Que está Enamorado Ok De una mujer Eso debe ser también difícil O sea tipo ¿Un qué? ¿Un qué? Cuando tú jamás vas a estar Como en el radar de la persona Porque ni siquiera Te gusta O sea Esa persona le gusta tu género Eso sí me ha pasado ¿Sabes? Eso sí me ha pasado O sea que tú te enamores De un hombre gay No Él se enamoró De un hombre Heterosexual Me ha gustado Me ha gustado un hombre Que en un principio Pensaba que no era gay Y resulta que sí era gay Exacto Este Pero Pero realmente No fue un drama Porque yo no estaba Enamorada de él Simplemente me gustaba La pasábamos bien Era chévere Pero Pero no Obviamente no iba a pasar nada Porque no le gustaban las chicas Otro difícil es Enamoramiento A distancia Cuando las personas No vienen en un país Y no se puede No me ha pasado No te ha pasado No me ha pasado Es que la gente De tu época No es tan común No Nos pasó Creo que un poquito más A la gente Bueno Que éramos jóvenes Con la diáspora De nuestro país Pero del resto No creo que no es algo Tan común O sea El típico americano No se va de Estados Unidos No Bueno Se muda de estado Y eso puede ser una vaina Sí Pero no necesitas Ni pasaporte Para vivir en Los Ángeles Para vivir en Nueva York O en Miami ¿No? Bueno Se imagina Necesitarás pasaporte Para viajar dentro De tu propio país O sea Pero es que Como te digo Es un país tan grande Que Tu driver license Es suficiente Es un país tan grande Que es como Vivir en un O sea Yo creo que Hay más facilidad De morir en toda Europa Que en Estados Unidos Claro Es o no Es como Sí Así es Así es Entonces Me ibas a contar No sé si me terminas contando De unas de tus anécdotas Donde te rompieron Un anécdota Un anécdota Un anécdota Venga Abajo Arriba En el medio Adelante 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 Y ya te voy a contar Esa Y te voy a contar esta historia Porque Una pequeña historia Porque Yo he estado casada Solamente Una vez Una vez Con tu señor padre ¿No? Y entonces Mi santo padre Con tu señor padre No, de santo No tenía nada Lo sabemos Este con tu señor padre Y entonces Resulta que Cuando yo Bueno Yo no fui El primer matrimonio De tu papá Fui el segundo matrimonio De tu papá Eso sí lo sabes ¿Verdad? Sí 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 lo sabes Entonces Cuando nosotros teníamos Como dos años de casado Hubo una Pequeña crisis matrimonial Que no fue tan pequeña Llegó al punto De que estuvimos separados Ya estaba No, no había Ninguno No, no, no Este Y entonces Estaba Estaba Estábamos Estábamos Haciendo un break Como de tres Cuatro meses Hicimos un break Eh Y el break Fue porque Tu papá No estaba seguro De a quien quería Si a mí O a su ex Mierda What What the fuck ¿Cómo dirías tú? Dicho por él Dicho sí Palabras textuales O sea, no estoy diciendo Palabras textuales O sea Después de dos años de casado Él no sabía si me quería a mí O quería a su ex Mierda Si alguna vez La ex Está viendo Este podcast Señora ex Saludos Saludos Ojalá si se queda contigo Primero que lo que dirías tú No, no, no Porque saqué Tres muchachones Pero muy buenos Buena gente Y fuertes Y guapos ¿Qué es lo que dice usted La señora? Trabajadores Muchachos Muchachos de buen corazón Honestos Honestos Este Trabajadores Estudiosos Inteligentes Ajá O a mi ex Guau 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 Así fue Ahora te voy a voltear la tortilla ¿Tú le has roto el corazón a alguien? Sí Ah Sí Es que las mujeres son malas Sí Las mujeres son malas Esto es la conclusión de este episodio Sí, sí, sí Yo creo que sí Bueno, yo creo ¿Sí? Sí Bueno, son cosas de la vida Sí, sí, yo creo que sí Son cosas de la vida Sí Definitivamente en algún momento Le debo haber roto el corazón a alguien Este No intencionalmente O a lo mejor intencionalmente No sabemos No sabemos Yo creo que tú dirías saber Yo no sé No sabemos Mira, este Y qué más te iba a decir ¿Y alguna vez te interesó una persona Que esa persona no te paraba? Pero nada, ni un poquito Eh, ni un poquito Y te dijo Y te dijo No eres tú, soy yo Ni un poquito No es así que No es que tú tengas algún problema Es que Es que yo No soy la persona ideal para ti No que yo recuerde No O sea, sí Creo que tú puedes tener Como que una persona Que te gusta O te atrae Pero no así de que Y que no te parabolas Y que no pasa nada Nada, nada Pero no me recuerdo así Hay veces que por distancia Ok Yo pensaría que si Un par de personas Y yo estuviésemos en la misma ciudad O por lo menos en el mismo Coño Una hora máximo de carro O qué sé yo Ok Creo que pudiésemos haber estado juntos Y hubiésemos intentado Ok Pero no No porque Yo estuviese perdido Enamorado a alguien Y ella me dijera Ay no tú Guácala No Ay guácala Ay guácala Ay equivocada De un tema hermano Hermano Que es Los celos y la infidelidad La infidelidad Pero este es Bueno pero es que yo creo que realmente Muchas partituras de corazones Vienen de una infidelidad Creo que Por eso es que son temas hermanos Creo que una infidelidad definitivamente Te rompe el corazón Te rompe el corazón Y probablemente puedas continuar con la relación Pero nunca será la misma Jamás será la misma Una píldora de sabiduría aquí de la señora Definitivamente De la señora de las 6 décadas De que perdonas pero no olvidas Comadre Si usted no se olvida de eso Usted no va a tener vida Claro Entonces No va a ser feliz Ni va a ser feliz a él Y eso se van a hacer O sea Usted va a ser un infierno Para el otro Y para usted misma Y tú crees que si La persona Pongamos a A Francesquita Francesquita Ella Fue montada cacho Fue víctima de una montada cacho Ok ¿Tú crees que ese Ah bueno Yo ahorita vi un carajo Que me estaba echando el ojo Me lo cojo Y regreso Y se empareja la cosa Y ya No Me cojo a dos Separar Porque es una cosa Me cojo el mejor amigo De él No Tampoco No 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 Es una cosa Y si Creo que En ese tema Vamos a hablar De la diferencia Entre la infidelidad De una mujer Y la infidelidad De un hombre Los hombres Somos las víctimas Los hombres Los hombres Somos las víctimas Pobrecito De los maltratos Y las infidelidades Y si nosotros somos infieles Es porque ellas nos hicieron infieles Porque ellas nos maltrataron Oh Pobrecito Hombres Mujeres La guerra De los sexos Ay ¿Sabes qué tema es bueno también Que podemos tocar por ahí? ¿Cuál? Es que Bueno Tú eres El tema de esto De las relaciones abiertas Relaciones abiertas Y los Y los Y los Y los swingers Oh my Y los Y los que dicen Bueno Tú por tu lado Yo por el mío Y no nos quedamos juntos Pero O sea Y yo creo que es más común De lo que la gente Piensa Por supuesto Es más O sea Hay gente que es abierta con eso Pero hay mucha gente Que no es abierta Y gente de tu generación también Que Que por ahí Bueno Hace su Pero no están Y está bien Yo creo que está bien Mientras que sea consensuado Ya hablaremos de eso Pero no es consensuado En mi generación Se veía Era tener dos familias Dos casas Pero eso no era Estar en una relación abierta Eso era sin sensuado Ajá Sin sensuado Así que Bueno ¿Qué tal si nos despedimos De nuestros amigos Radioescuchas? Radioescuchas Este ¿Qué tal si si? Nada Gracias por estar aquí Los queremos Los amamos Los apreciamos Gracias Gracias por colaborar con nosotros Con al menos dos Esperamos que Que les haya gustado este episodio Por supuesto Qué interesante conocer De tu vida Romántica Romántica Tú no te sabías Estas historias mías Románticas No para nada Ni tú las mías ¿Verdad? No Así que Qué cool Qué cool Continuamos conociendo El extraño Y nada Coméntenos Si tienen alguna historia Interesante Por supuesto Si tienen alguna historia Interesante Coño De repente los invitamos Al podcast ¿Por qué no? Claro Por supuesto Y que la cuenten Tenemos nuestra Nuestra modalidad online Así que Coño Lo único que tienen que tener Es un internet Un cablecito internet Ahí para ayudarse Les mandamos el link Y nos cuentan Si son panas Y son cool Y tienen historias interesantes Claro que sí Aquí estamos abiertos Así que nada Pásenla bien Chau chau Love you so much I love you so much I love you so much